En estos momentos se está definiendo qué es lo que va a pasar con la gente que está ahora en el Ministerio de Desarrollo Social. A las 18 horas va a haber una conferencia de prensa, que va a ser posterior a la asamblea que van a realizar aquí las organizaciones para definir cuáles son los pasos a seguir. Por ahora lo que se puede decir es que van a endurecer las medidas. Lo de la CAMPE todavía no está definido, porque endurecer las medidas podría incluir, por ejemplo, el realizar distintos cortes a lo largo de estos días y durante las próximas semanas, hasta tanto obtener una respuesta más favorable. Recordemos, los que están aquí están pidiendo apertura también de planes y de programas sociales. Esto significa que están pidiendo también asignaciones para los comedores. Y con respecto a los alimentos y con respecto a los planes, no tienen novedades. Entonces, por eso es que no hubo acuerdo. Esto es lo que esperaban las organizaciones, para ellos es fundamental para poder, digamos, irse conformes de aquí. Y desde el gobierno lo que dicen es que en estas condiciones no pueden negociar. Con la gente en la calle, cortando la calle de esta manera, no se puede negociar. Y que la idea de abrir nuevos planes no está, por lo menos, por ahora prevista. Si está previsto, un aumento que vayan a recibir aquellos que sí tienen beneficios sociales. Se está hablando también incluso de recibir un bono de 1.500 a 2.000 pesos. Pero eso está lejos de lo que están pidiendo, de los requisitos de las organizaciones para quedarse conformes. Exactamente. Por eso decíamos, ahora ustedes van a ver que en un rato va a haber un poco más de movimiento. La gente se va a agrupar y de esa manera va a definir cuáles van a ser los pasos a seguir. No fue una sola reunión, sino que fueron pasando los dirigentes de distintas agrupaciones en orden, digamos. Primero pasó, por ejemplo, el Frente Organizado de Lucha, luego pasó el Polo Obrero. O sea, fueron turnándose. No fue una gran mesa, para que se den una idea, que el que ha recibido Pedrini, ese es el funcionario, el apellido del funcionario que los ha recibido aquí en el Ministerio de Desarrollo, Carlos Pedrini, hablaron con él. Bueno, esta fue la negociación que quedó en realidad trunca, porque no se llegó a ningún puerto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora está todo muy tranquilo. Seguimos con el mismo panorama de antes. No hay presencia policial, solamente agentes de tránsito. Sigue cortada la 9 de julio, pero libre el Metrobús. Y sí vemos que también la 9 de julio está cortada incluso en las intersecciones, como por ejemplo en la Avenida Belgrano, donde estamos nosotros, y donde van a ver detrás mío, por ejemplo, donde hay gente que ya se ha quedado sentada en la hacienda asfáltica y que está esperando a ver qué es lo que deciden entonces los titulares de las organizaciones, pero también que lo van a llevar, lo van a poner en consideración de la gente que vino aquí, para ver si están todos de acuerdo en hacer o un acampe o en continuar la medida en otro día.